Bueno, muy bien, como ya les anuncié al principio, tenemos la columna de ANSES aquí en vivo y obviamente como siempre agradecemos muchísimo que esté con nosotros a la jefa de ANSES, Carolina Sol Rodríguez. Muchísimas gracias, buen día. Buen día, Eli, ¿cómo andás? Buen lunes, ¿cómo anda toda la audiencia? Espero que bien, semana corta, así que hagamos todo, estos tres días. Todo, 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 hay que hacer esto, hay que hacer todos los tres días para descansar jueves y viernes sobre todo. Y bueno, un día medio raro hoy, ¿no? Bastante nublado, medio, bueno, medio difícil, pero bueno. Muy lunes, muy lunes, muy lunes, hay que arrancar igual. Vale, bueno, como siempre ya hablamos, siempre decimos lo mismo, nuestro eje principal son pensionados y jubilados, que lo que queremos saber es si sigue todo con normalidad. Sí, bueno, la última vez que vine hablamos un poco de los aumentos que van a ser a partir de junio, ya la semana que viene nos vamos a estar refrescando, porque vamos a estar más cerca de la fecha, Eli, de cobro. Así que bueno, vamos a hablar un poquito la próxima semana de eso, pero sigue todo con normalidad, ya están terminándose durante esta semana los últimos cobros de los jubilados que no perciben la mínima, que perciben un poquito más que la mínima, así que viene todo con normalidad. Decirte, Eli, que vamos a tener como buena noticia los primeros jubilados ya cobrando del nuevo plan de pago previsional de deuda, de la nueva moratoria. Ah, muy bien, impresionante. Muy bien, el viernes me llegó, estaba recontenta porque teníamos alrededor de 50 nuevos jubilados y jubiladas. Y es muy rápido además. Sí, en general eso era algo que también dije, hoy lo voy a comentar. Ojo, uno dice muy rápido a veces. No, sí, no, pero sí. Y en realidad muy rápido. El jubilado es el que está esperando y capaz que a él se le hizo un poquito largo. No, 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 porque en realidad iniciaron en abril. Claro, eso es lo que digo. Hoy las jubilaciones, si no tienen alguna particularidad especial, que sea un régimen especial, que se jubilen anticipado, que requiere alguna verificación en las empresas, casos muy puntuales, sobre todo los que no tienen la edad y se jubilan por insalubridad anticipadamente, porque es un derecho que tienen, pero obviamente esa insalubridad hay que comprobarla, porque se jubilan a veces hasta 10 años antes de la edad o 9 años antes de la edad. Pero si no son esos régimenes, hoy una jubilación común, ordinaria, digamos, teniendo la edad y demás, puede tardar entre 2 a 4 meses. Ese es el periodo promedio. Puede haber alguna, que ya digo, por alguna cuestión muy particular, se trabe. Pero en normas generales tarda eso, entre 2 a 4 meses. Estas son bastante rápidas las que vienen con la nueva moratoria, porque es una forma muy ágil de hacerlas, ¿no? Se toman algunos años que tienen las personas y si no tienen, todo va moratoria, digamos, todo se compra, entonces no hay mucho que corroborar, ¿no? Que tenga la edad, por supuesto, que estén los pagos como corresponde o lo que haya armado el plan de pago como corresponde, pero no mucho más. Entonces es un trámite sencillo para los computistas y liquidadores de ANSES poder liquidarlo. Así que el mismo mes que iniciaron, el mes que salió aprobada, que fue el mes de abril, y ya tenemos la noticia para darle a muchos de ellos, ya te digo, casi 50, es un número para salto bastante lindo, alto. Vamos a estar en junio pudiendo hablar con estos nuevos jubilados y jubiladas, que siempre los recibimos explicándoles un poco, y ahí hacemos alguna articulación, ¿no? También con PAMI, con otros organismos, para explicarles un poco, bueno, la dinámica de la oficina, todo lo que tienes a su disposición, cuáles son los derechos, explicamos un poco lo que hablamos acá, ¿no? Que pueden tener un apoderado, que pueden sacar crédito, que pueden cambiar el banco si no les gusta el que tienen. Digo, todos sus derechos, siempre se los explicamos bien y nos ponemos, como decimos acá siempre, a disposición, presentamos al personal, así que bueno, eso es lo que va a suceder ahora los primeros días con esta gente, que muchos de ellos, sobre todo mujeres, estaban esperando hacía muchos meses que saliera esta moratoria, así que tiene un plus de alegría y de emotividad mayor aún. ¿Esto va a suceder a partir de junio? Sí, 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 en el mes de junio ya van a estar cobrando estos jubilados que comenzaron con el plan de pago previsional y con esa ley pudieron hacer en abril sus jubilaciones, así que los primeros que las hicieron, cuando empezó las dos primeras semanas, bueno, ya han salido las jubilaciones para cobrar en junio y ya seguramente vamos a tener muchas más para julio, también yo lo voy a saber los primeros días de junio, pero bueno, vienen saliendo muy bien, muy bien, así que en esa charla también hablamos de PAMI, les explicamos cómo pueden afiliarse, viene el jefe de PAMI, bueno, buscamos la forma de que todo les sea más sencillo a nuestros jubilados y jubiladas. Me encanta porque además tienen esta cobertura médica que es importante, ¿verdad? No es solamente decir, bueno, voy a tener la jubilación, listo, tengo que arreglarme con eso, sino que a veces también lo que impulsa más estas situaciones y la alegría, ¿no? Obviamente de los jubilados es el hecho de tener, ¿no es cierto, PAMI? Que bueno, que tiene varias críticas, igual PAMI hay que decirlo. Sí, como todas las obras sociales también en general, mirá, yo siempre digo, cuando te toca usar la obra social, sea la que sea, por supuesto, algunas con mayor efectividad y otras que no, pero lo que podemos ver, sobre todo quienes trabajamos con diferentes obras sociales, porque los vecinos nos vienen a ver y con prepagas, es que es una temática compleja, ¿no? Porque siempre hay un componente de emocionalidad y de salud que la persona no está bien y hacer trámites, de por sí son complejos, y hacer los trámites en esa situación de salud, aún peor, lo vivimos todos en carne propia. Pero PAMI tiene en cuenta, otra vez casi como Ancés, te diría, con muchas cosas para mejorar y también no solo PAMI, sino sus prestadores, porque a veces toda la cadena, ¿no? Intervienen médicos, intervienen clínicas, bueno, en nuestro caso el hospital, entonces vos necesitás de que todos estén en sintonía para que las cosas sean más fáciles para los jubilados y jubiladas. Pero bueno, busca todo el tiempo esa mejora de, yo lo veo, de que las cosas sean más fáciles. Y sí, como vos decís, muchos que vinieron a saber la jubilación me decían, necesito PAMI, necesito cubrir algunos medicamentos que hoy igual por ahí me da el hospital, por supuesto, pero bueno, necesito hacer algunas atenciones y necesito urgente esa cobertura. Así que bueno, ese es el plus también que van a tener nuestros jubilados y jubiladas nuevas que están ahí a la espera también de tener PAMI. Por eso llamo y hago esta reunión con el jefe de PAMI para que les explique todas las cuestiones y para que muchas de esas cosas que a veces uno las ve como engorrosas o que no funcionan, que sepan cuál es la situación y cómo resolverlas, ¿no? Ahí también hablamos un poco, les puede pasar esto, esto y esto, sepan que la oficina de PAMI está para resolverlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Así que bueno, ese también es un poco más lo que a mí me gusta hacer y por eso charlar con ellos y también que esté ahí el jefe de PAMI para poder darles respuesta. Que además esto tiene, bueno, dijiste que son más o menos 50, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esto también tiene varias cuestiones porque tenemos un jubilado, tenemos 50 jubilados más que van a tener su cobertura, pero que además también impulsa también el comercio, digo, hay una cadena, ¿no? Esto es una cadena circular y esto es algo para que festejemos todos como comunidad, ¿no? Como saltences porque, por supuesto que atrás de cada jubilado hay una familia contenta, cada vez que viene la noticia, a veces me pasa que me comunico con los hijos, hace un ratito me comuniqué con la hija de una persona, por ejemplo, decirle, recordarle a tu mamá tal cosa, está saliendo ya su jubilación, bueno, la alegría de toda una familia también, ¿no? Desde que su familiar adulto mayor tenga ese beneficio y ese derecho, sobre todo, como me gusta decirlo a mí, y como hablamos siempre, esa plata va toda destinada a nuestra ciudad, toda. Claro, el jubilado cobra, compra sus cosas, una tienda, por supuesto, sus alimentos, así que todo eso son ingresos nuevos generados para nuestro pueblo, así que también tiene ese plus que es importante que todos lo veamos. ¿Hay un número aproximado de cuántos van a ser jubilados con esta nueva moratoria en el país? Y en el país estamos hablando casi de un millón de personas, ¿sí? Claro, mucho. 250 mil personas aproximadamente. En Salto estábamos hablando de casi 400 personas, por ahora ya tenemos jubilados más de 150, siguen viniendo todos los días, tenemos algún caso, pero bueno, dentro de esos 450, algunos ya tienen la pensión de adulto mayor, que es la PUAM, y pueden transformarla en jubilación, entonces algunos deciden quedarse con la PUAM, que no hay problema, pero bueno, está ese número también ahí incorporado. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse, para esta moratoria, si alguien se colgó, no pudo, no sabía, no sé, lo que sea? Sí, la moratoria tiene una vigencia por ley de dos años, ¿sí? Ahora, como hablamos siempre, las leyes se pueden derogar, se pueden sacar. Sí, claro, claro. Hoy tenemos la certeza que hasta el 10 de diciembre, con esta misma componente de Cámara de Diputados y Senadores, los mismos que aprobaron no la van a desaprobar, con lo cual va a seguir como mínimo hasta el 10 de diciembre. Después, bueno, nada, se verá, pero mínimo hasta el 10 de diciembre, así que no hay vencimiento. Si quieren asegurarse antes del 10 de diciembre, si lo necesitan y no lo han hecho todavía, bueno, inscríbanse, acérquense a Tancés, obviamente, para poder obtener este beneficio y ser beneficio, bueno, este derecho, ¿no?, de jubilado. Caro, contanos con respecto a esto de el, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era lo de la garrafa, digamos. Sí, lo conocen así, así que es más fácil para todos. Sí, el subsidio para la garrafa, es el programa Hogar. Bien, el programa Hogar. Bien, el programa Hogar, como hace mucho tiempo está vigente ese programa, y en el mes de diciembre hubo una reestructuración que hizo la Secretaría de Energía, y bueno, ahora hay un nuevo reempadronamiento. Nosotros lo que venimos haciendo es decirle a nuestro, porque se requieren tres requisitos básicos. Primero, obviamente, que en tu casa no tengas gas, y para saber si no tenés gas, se requiere una declaración jurada de Gascamusi. Y como te contaba la otra vez, nosotros enseguida nos comunicamos con ellos, muy dispuestos a que las cosas sean fáciles para nuestros vecinos y vecinas. Recordá que no es solo para jubilados y pensionados, ¿te acordás? Claro. Es para todas aquellas personas que tengan ciertas situaciones, asignación universal, trabajadores que no superen los tres sueldos mínimos, vitales y móviles, y jubilados y pensionados, por supuesto, que ingresan. Bien. Sobre todo los de la mínima. Ahora, hay algunos que lo van a cobrar automáticamente. Asignación universal por hijo y jubilados y pensionados de la mínima, que ya la cobraban antes, de diciembre, automáticamente no tienen que hacer ningún trámite y lo van a cobrar. Lo van a ver reflejado. Ahora, seguramente, en la jubilación de junio, yo todavía no tengo el detalle de la liquidación de junio, lo voy a tener la semana que viene, así que ahí voy a poder traerles si va a estar o no va a estar. Bien. Y el resto de las personas tienen que venir a hacer el trámite. Los que nunca tuvieron, tienen que venir a hacer el trámite. Nosotros estamos tomando toda la información. ¿Por qué digo tomando? Porque la realidad es que todavía no tenemos un sistema preparado para cargar el pedido de la garrafa. Bien. Está a la espera. Sabemos que está por salir. Pero para no salir y venir a la gente, lo que hacemos es tomarle la documentación, tomarle los datos, y cuando llegue el momento, le cargamos el pedido, y si es necesario que vengan a firmar, por supuesto, los vamos a llamar. Pero bueno, esa es un poco la idea. Está por salir y esto es inminente si está tomada la decisión de que puedan cobrarse y cuál es la nueva forma de describirse. Perfecto. Esto, aquello, por ejemplo, si hay en un hogar una persona con alguna discapacidad que tiene un beneficio, ya sea que hay en la casa también alguna aguache, o que no... O una pensión por discapacidad, o una asignación por discapacidad. ¿También tienen ese beneficio? Por supuesto. Las personas con discapacidad, un núcleo familiar con discapacidad, absolutamente todos pueden venir a acercarse, que también vamos a hacer el trámite. Es importante porque a veces uno no sabe del programa hogar, y que tiene también esta posibilidad, sobre todo considerando el precio de la garrafa actual, que es bastante elevado. Sí, sí, en general, el programa es muy estacional. En general, en el verano solamente es una garrafa por mes, y en los meses más fríos de invierno se da dos, el valor de dos subsidios. Bueno, bien, claro. Entonces se tiene en cuenta eso, y bueno, como hay más uso, por supuesto, sube el valor del subsidio de la garrafa. Así que sí, todos los que... Siempre hablamos, ¿no? Vengan, inscríbanse, por supuesto, aquellos que tienen un ingreso alto, no, pero quienes no y tienen garrafa, acérquense, así podemos hacerlo. Perfecto. Esto, como dijiste anteriormente, los que ya la cobraban anteriormente, ¿se le va a dar ahora? Si son beneficiarios de asignación universal, o son jubilados y pensionados, se les da automáticamente. Pero a ver, si hay un trabajador que ganaba menos de dos mínimas, o tres mínimas, y lo había hecho, no se le va a dar automáticamente. Por más que antes lo tuviera, tiene que venir y hacerlo. Claro. Solo jubilados y pensionados de la mínima, y aguache, si lo cobraban, si lo cobraban, lo van a seguir cobrando normalmente sin hacer ningún trámite. El resto, aunque lo tuviera, tiene que acercarse. Si no están esos dos grupos, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ya saben, si estén muy atentos, porque algunos por ahí me preguntaban cómo era, o les había quedado alguna duda. El trámite es en la oficina. Eso sí. Sí o sí. Así que, eso sí. No es como el segmento energético, ¿te acordás? Cuando se hizo el subsidio por la luz y el gas, que se había que hacerlo por la página, que lo podían hacer individualmente. Bueno, este al momento es en la oficina, así que acérquense todos a la oficina de ANSES, que ahí lo podemos hacer. Hay que llevar alguna documentación. Solo el documento inicialmente. Solo el documento, porque el resto lo podemos resolver desde la oficina. Perfecto. Caro, ¿te enteraste de esta ley que supuestamente hace que se agilicen este tipo de cosas o de trámites? Van a tener una base de datos, donde se van a cruzar los datos, sobre todo en el área municipal. Y nosotros le preguntábamos sobre todo a Vanessa Spadone, que fue la que estuvo con nosotros. Ustedes se recortarán en algún momento explicando esta ley que se aprobó. Sí también entraba un ente como ANSES, por ejemplo, que sabemos que tiene muchos datos, ¿verdad? ¿Aplica también para ellos? ¿Ya se puede aplicar a nuestra ciudad? No, porque la ley es provincial. Como la ley es provincial, la senadora Vanessa Spadone estuvo trabajando mucho en esa ley, como la ley es provincial, abarca solo los organismos provinciales. Básicamente lo que busca, que seguramente lo han explicado ya acá, es que si hay, por ejemplo, uno va a IOMA, por decir algo, para ponerle a la gente las cosas claras, y necesitan una partida de nacimiento. Bueno, lo tiene el registro de las personas, que también es una dependencia provincial. Entonces, en vez de tener que la persona ir, se supone que ahora la ley lo que dice es que entre entes de la misma provincia de Buenos Aires, si tienen esa documentación, tienen un registro único, y no tiene que ir la persona pululando por 25 oficinas estatales a buscar y recopilar información que tiene el mismo estado provincial en este caso. La idea es que también suceda con la municipalidad, pero hoy no aplica a lo que tiene que ver con nación, con ningún organismo nacional como es ANSES. Que igualmente muchas veces, ya ANSES o Nación tiene la práctica, Ya un poco lo tiene. Tiene la práctica, de poder utilizar información, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de la Nación usa la información de ANSES para saber si corresponden o no ciertos beneficios que tiene el Ministerio de Desarrollo. Yo digo, es una base como muy consultada la de ANSES. Por supuesto, previa convenio, porque la información también que está en el organismo es confidencial. Es decir, a mí me pasa muy seguido. Mira, yo pongo el ejemplo. A veces vienen y me dicen, yo necesito saber dónde trabaja tal persona. Y a veces me lo dice, no sé, me lo pide un organismo, me lo puede pedir la Muni o otro. Yo no puedo dar esa información, por más que la tenga, si no es con un oficio judicial. Tiene que haber un juez que me diga, a mí no, sino al organismo. Y el organismo, a través de su departamento de legales, se lo otorga mediante oficio también al juez. Y el juez después hace lo que tiene que hacer con esa información. Pero imagínate que es una base de datos muy importante la de ANSES y no se puede utilizar. Nosotros firmamos, por supuesto, declaración de confidencialidad, absolutamente ninguna información que no sea a dársela al titular, que viene con su documento y a esa persona. Ni siquiera un familiar. A veces se enojan los hijos cuando vienen y me piden alguna información por ahí de un papá o de una mamá. Y bueno, es difícil, porque la realidad es que uno tiene que resguardar los datos de cada una de las personas, así que nosotros no lo otorgamos. Ok, ok. Bueno, esto es importante porque nos había quedado un poco la duda, porque la senadora Vanessa Espadone si bien explicó muy claramente, pero le preguntábamos si también el ente ANSES, por ejemplo, y algunos otros entes también estaban incluidos en esta ley. Y bueno, en principio lo que nos decía era que querían abarcar sobre todo la municipalidad, por ejemplo, que es un lugar que debería tener como ya una base de datos, pero que bueno, que era difícil también implementarlo, ¿no? Digo, llevas un tiempo... No, pero es necesario, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy, si me preguntás mi postura o mi opinión, estoy sumamente de acuerdo. Y nosotros, de hecho, un poco lo hacemos. Esto que yo te digo, ¿no? Eso, claro. Para mí es fundamental hacer las cosas sencillas y también que el Estado se vuelva eficiente, ¿no? Y para eso no la burocratización de tener que ir, ya te digo, en diferentes oficinas del Estado. Para mí es información que si está en una base de datos hoy en día, como está todo digitalizado, como está todo con la tecnología, no requiere que la persona venga con un papel, aparte de una oficina a otra. Así que, por supuesto que es el camino. Para mí es el camino. Celebro esta ley a nivel provincial. Nosotros, ya te digo, de hecho, un poco lo hacemos. Intentamos tratar de resolverle a la persona cuando requerimos información de otros lugares hasta hacerle la gestión en esos lugares. Sí, hacen cruces. Hacemos cruces con el banco. Hacen cruces con... Sí, sí, sí. Sí, intentamos resolverlo para no hacer ir a las... Todos como ciudadanos sabemos lo tedioso que es que te digan, andá para allá. Bueno, después vuelve y después trae para acá. Nada, es algo terriblemente tedioso y es algo que el Estado tiene que resolver. Y sí, no va a ser de un día para el otro porque obviamente hay sistemas que están obsoletos, que están viejos. No todo está digitalizado en ciertos organismos. Por ahí ANSES tiene un ejercicio y una digitalización aún mayor por ser un organismo nacional de muchos años y con mucha información. Pero bueno, a nivel provincial y a nivel municipal es un poco más complejo. Pero es por ahí hay que ir hacia eso. Así que celebro esta ley, por supuesto. Bueno, me encanta. Me encanta esto y que siempre decimos que si es lo mejor para los vecinos, si es mejor y agiliza los trámites. En este caso porque estamos hablando de trámites, pero si agiliza la situación nos parece muy bien. Caro, muchísimas gracias. No, por favor. Que tengamos una semana corta. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!